chicos chicos ya comenzó el sorteo del dorado que tienen que hacer para participar entren al enlace que está aquí abajo del vídeo del sorteo entren a ese vídeo y participen son cuatro premios no te lo pierdas participa hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy vamos a hablar de algo lo más complicado vamos a hablar de lo más que no más nos duele en el juego de la monetización vamos a ver una tabla ahora en pantalla y primero que nada voy a hablar del ejemplo que voy a poner voy a poner que en cada batalla que nosotros juguemos ganamos 200 mil de plata también otra cosa que vamos a poner que vamos a jugar solamente dos horas que eso equivale 12 me dos horas en un día de sólo dos horas lo que va a jugar en un día perfecto también vamos a ver que esta tabla se le habla del espectro y gasari son uno de los robots más costosos para subir de nivel así que esto me sirve hacer para todos robots en teoría bueno lo que vamos a ver es el nivel 1 es lo que nos trae de fábrica o sea nosotros cuando compramos el robot nos traen al nivel 1 para mejorarlo al nivel 2 tenemos que gastar 100 mil de plata la mejora la demora de la mejora son 5 horas lo podemos recuperar en 5 horas 100 mil de plata si si yo dije que en una partida hacemos 200 mil si lo podemos recuperar perfectamente nivel 3 200 mil en 12 horas lo podemos recuperar si lo podemos recuperar si lo podemos recuperar con una partida sola nivel 4 400 mil en un día lo podemos recuperar y si si yo dije que en un día podemos conseguir 2 m si se puede recuperar nivel 5 2 m en dos días se puede recuperar la esas 2 m si se puede recuperar nivel 6 4 m se puede recuperar esos 4 días esos 4 m si se puede recuperar en dos días esos 4 m nivel 7 6 m en 6 días se puede recuperar si se puede recuperar si se puede recuperar se puede recuperar en 3 días nivel 8 11 m se puede recuperar en 7 días si se puede recuperar nivel 9 17 m se puede recuperar en 8 días no está complicado lo que recuperamos en 8 días son 16 m nivel 10 nivel 10 36 m se puede recuperar en 10 días no en 10 días lo que se puede recuperar son 20 m o sea que después de nivel 9 ya vamos en pérdida nivel 11 52 m se puede recuperar en 12 días no la verdad que no en 12 días lo que hacemos son 24 m nivel 12 70 m lo podemos recuperar en 14 días no la verdad que no en 14 días lo que podemos recuperar son 28 m bueno aquí lo que dice aquí abajo es el total el total de la mejora de los días y el total de la plata que nosotros necesitamos para mejorarlo nosotros tenemos que aquí en la mejora tenemos o sea que si el tiempo de la mejora son un total de 65 días aproximadamente y en plata lo que nosotros necesitamos son 198 7 m estoy haciendo esto que en un día juntamos 12 m en sí en 65 días juntando 12 m sería 130 m o sea no está faltando unos 60 60 y algo m ahora vamos a volver aquí en juego y vamos a ver un poquito cómo podemos recuperar esos 60 y algo de m bueno primero que nada vamos a entrar en los cofres no porque necesitamos plata para mejorar rápidamente este juego directamente la plata que nos da es muy poca no nos sirve mercado negro los regalos es muy aleatorio es muy difícil que tenga plata esa cantidad de plata es muy difícil que poder recuperarla en la línea de suministro la plata que nos da es para comprar los puntos de taller no se puede no se puede la única ocasión que podemos recuperar los 60 m los 60 y algo de m vamos a poner 65 m es con la recompensa de batalla como ven a ver se podría recuperar perfectamente claro tiene que estar el diamante experto o maestro o campeón y tener que pasarlo muchas veces esto más o menos 3 veces casi este por mes o sea está medio complicado para todo ya vieron ustedes en la tabla que después de nivel 9 se complicó el nivel 9 se complicó el nivel 10 y nivel 11 y nivel 12 se complicó una de las cosas que podemos hacer se acuerdan de aquel video que yo dije que en un mes podremos conseguir cinco mil de oro vamos a entrar aquí vamos a poner comprar lata y vamos a ver cinco mil de oro en un mes quiere decir que son 65 días así que sería más o menos unos diez mil de oro a ver lo que compramos en 10 mil de oro son unos 30 30 m o sea compramos dos de estas o sea dos de estas y tenemos 30 m o sea que un poco reducimos eso claro reducimos nada y está ahí estamos medio complicados el tema de tendríamos que jugar un poco más eh si dijimos que en dos días tendríamos que jugar un poquito más eh en un día hacemos dos M como dijimos en un día hacemos dos M así que para hacer unos 30 tendríamos que hacer unos quince días jugando así que luego de estar aquí quince días más para poder recuperar así que hasta eso llegamos chicos o sea tenemos que gastar oro tenemos que jugar quince días más todavía y ahí no complica chicos eso para que ustedes vean de nivel 9 ya está todo complicado eh y bueno eso es lo que quería mostrarles a ustedes que ustedes vieran que está todo espectacular nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está todo espectacular se puede conseguir la plata pero después de nivel 9 ya es complicado ok así que este era el video quería aconsejarles un poco y que vieran un poco abrirles un poco los ojos a ver esto en sí el tiempo el tiempo de mejora para mí me viene espectacular me parece ¿no? acuérdese en que el juego anteriormente hace dos años se perfectamente se terminaba cuando llegabas a Liga Campeón bueno estaba en nivel eh si en menos Liga Campeón nivel oro este se terminaba porque ya dabas vuelta el juego o sea el nivel lo dabas vuelta que más ibas a jugar si ya estabas en los mejores eso es un poco de lo que yo veo que para mí está bien un poco pero la cosa es que no se recupera el tiempo que que nos dan la mejora es ese eso es lo que no me gusta a mí de de ahora mismo de la de la monetización para mí nos tiene que dar un poco más de monetización y bueno chicos esto quería mostrarles un poco ahora si utilizando los buff todos los días si perfectamente los podes conseguir chicos claro pero también tienen que gastar mucho oro acuerdense de eso y bueno chicos me voy matenos camper matenos farmer denle palo a piconic y hasta luego bye bye hasta luego chicos bye 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 bye